Bueno, estamos con el jugador del partido. Para nosotros, Pons, fue la figura del encuentro, sobre todo cuando atacó, cuando buscaste, tuviste participación en los dos goles, que es importante, y hoy frente a un rival que salió a proponer. Sí, bueno, la verdad que es un rival y sabíamos a lo que venía a ser. Ellos allá intentaron jugar en cancha de ellos, así que sabíamos que iban a proponer lo mismo. Pero bueno, tranquilos, nosotros pudimos convertir rápido, eso nos dio tranquilidad. Hoy no pudiste meterla, pero fuiste generoso. Eso también habla de un equipo en lo colectivo que está mejorando día a día. No, seguro, seguro. El gol acá no importa quién lo haga, sino que sea el gol, que San Miguel siempre sume, siempre gane. La verdad que es un grupo muy unido, que no le interesa que haga un gol a uno mismo. Viste el partido, bueno, en la óptica de que tuvieron que esperar que el rival aflojara un poco en los últimos minutos, porque se les venía con todo. Sabíamos que se iban a venir, hicimos un muy buen primer tiempo, el segundo tiempo no fue tan bueno, pero bueno, la verdad que lo supimos aguantar muy bien, eso es importante, terminamos en la Arconsegra, y bueno, sobre la hora pudimos volver a convertir y tratar de cerrar el partido. Para la caravana del ascenso fuiste la figura del partido, te felicitamos, bueno, y te deseamos lo mejor en los futuros compromisos. Bueno, la verdad que muchas gracias, ojalá que sigamos por este camino, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a vos. La palabra de Luciano Pons para los micrófonos de la caravana del ascenso.